Belinda debe más de 7 millones de pesos al SAT y si no paga podría ser embargada. Bienvenidos a Antena Show, el resumen de espectáculo, los chispes de las últimas horas a través de Antena San Luis. Yo soy Emerson y vamos a hablar de Belinda y es que acaba de salir información donde aseguran que tiene una deuda de más de 7 millones con Hacienda y que si no paga hasta la cárcel podría ir a dar. Aquí les cuento toda la información. Recientemente se anunció que Belinda tiene una importante deuda con el Servicio de Administración Tributaria SAT, pues a través del Diario Oficial de la Federación se publicó un edicto en el que señaló que la cantante tiene un adeudo por un crédito fiscal. De acuerdo al documento, Belinda Peregrín Shul, mejor conocida como Belinda, debe 7 millones 235 mil 769 pesos a la entidad administrativa. Aunque la orden corresponde a Belinda, también está involucrada Fabiola García López, quien se hace cargo de representar a la mayoría de trabajadores de la cantante. El edicto fue publicado el pasado 24 de diciembre y según sus siglas, tiene un término de 30 días contados a partir del día hábil, siguiente de la última publicación del edicto ordenado, para que comparezca ante la séptima sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La cantante y su equipo de trabajo podrían no iniciar con el pie derecho el año, pero no se trata de algo nuevo, ya que el SAT determinó como renta grabable base del reparto de utilidades por el ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011, el importe de 8 millones 360 mil pesos en moneda nacional. De no presentarse en el periodo establecido, en el documento también se estipuló que le harán llegar notificaciones por boletín electrónico a García López. Pues hasta el momento Belinda no ha declarado nada sobre el tema. Bueno, aquí en la información que les comenté aparece la fecha del 2011, a lo mejor no la entendieron muy bien, y es que Belinda en el año 2011 tuvo también un escándalo por no pagar impuestos. En esa ocasión, en ese año eran 8 millones, ahora son 7, así que es un problema recurrente con Belinda que no pague los impuestos o que su contador no haga la declaración como se debe. Estos 30 días que tiene Belinda para presentar son para evitar que las autoridades la embarguen. Hasta el momento no puede ir a prisión, según aquí nuestro abogado en la oficina, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Belinda y con su situación fiscal. Ya paga Belinda que no quiero verte en problemas legales y mucho menos en la cárcel. Yo los espero en el próximo programa de Antena Show con los chismos más importantes de las últimas horas. Adiós. Adiós.